Buenos días, señor Hugo. Saludar ante todas y a su persona, de igual manera, a los pobladores de nuestra provincia de Huancané. ¿Quién es Vidal Machaca? ¿Vidal Machaca? ¿Qué es? ¿Quién es? Es un docente de educación primaria. He trabajado muchos años en el distrito de Viquechico como director, de igual manera, como coordinador de Red Viquechico. Y actual docente de la institución educativa primaria 72-231 César Vallejo de Taraco. Vidal Machaca, un ciudadano de centro poblado de Cicta, del distrito de Viquechico, provincia de Huancané. Ahora actual, su prefecto que ocupó este cargo tan importante y de mucha responsabilidad. Su pasado político, quisiéramos conocer. ¿Qué partidos usted postuló? ¿Fue candidato o fue miembro? Señor periodista, la verdad que esa pregunta a veces es necesaria para poder informar a la población anteriormente. Casi no he participado en la política. Actualmente asumo este cargo siempre los maestros, los docentes hemos sido partícipes también en algunas luchas. También he sido dirigente en el distrito de Viquechico, dirigente de SUTE, algo de cuatro años. También parte de la dirigencia provincial, conjuntamente con el secretario general provincial, profesor Alexander Pilko. Entonces ya el cargo ya lo dejé ya como uno de los secretarios de esta organización cual es SUTE provincial de Huancané. En todo caso, la nominación suya no es por una terna de partidos, sino es una designación a dedo. No es una designación a dedo necesariamente. Uno tiene que ser parte de la dirigencia y nuestro presidente, José Pedro Castillo Terrones, ha sido un luchador social, también dirigente. Entonces nosotros también hemos sido seguidores. ¿Cómo salió su designación? Mi designación anteriormente hemos participado como un movimiento. Movimiento Magisterial José Pedro Castillo Terrones, entre paréntesis, Perú Libre. Participé como coordinador general de la provincia de Huancané en apoyo de este partido cual es Perú Libre, pero nosotros hemos tenido coordinadores del movimiento magisterial Perú Libre, José Pedro Castillo Terrones. O sea, no es usted serronista. No es. No soy parte de Serrón, sino parte de presidente, ¿no? Saber si ha candidato José Pedro Castillo Terrones. En todo caso, el dirigente Julio Machaca, Leonidas Maita, ¿están con usted o son disidentes? Entonces, hemos trabajado con el señor Julio Machaca, ¿no? Que es una coordinadora, un movimiento magisterial, José Pedro Castillo Terrones. Leónida, profesor Leónida Maita, sí, apoyó directamente en apoyo de Perú Libre. ¿El señor Wilber Choque? Wilber Choque también, Perú Libre. ¿Usted de cuál habla es entonces? ¿Del movimiento magisterial? Movimiento Magisterial. Coordinadora del movimiento magisterial José Pedro Castillo Terrones. En todo caso, el otro grupo, del grupo Serrón, ¿no lo miran a usted bien? No. Siempre hemos tenido la coordinación desde el inicio, desde el año pasado, desde el mes de enero. Hemos tenido una coordinación con el señor Wilber Choque. De igual manera, parte de la dirigencia de Perú Libre. Entonces, ya en la segunda vuelta, un poquito ya hubo a distanciamiento. Pero ellos trabajaban... Claro, es decir, su nominación no es por una terna, sino es un nombre directo. Usted fue nominado como su prefecto. Su prefecto, por mi nombre. No habido terna, o sea, terna del... Hubo terna, de parte de... ¿Quiénes fueron los miembros, a veces? Mi persona ha sido nominado en la terna, en Viral Machaca Condori. También parte de esta coordinadora hubo también, está el profesor Percy Rodríguez Carrión, enseguida Walter Vargas. Y eso hemos elevado por mes de partes al Ministerio Interior. Perfecto. Hablemos ahora de Banueso, Juan Calé. Ahora, usted en todo caso conoce la problemática de Huancanea. Me imagino que usted no es un iluso desconocido, usted conoce. ¿Vive en Huancanea usted? ¿Actualmente tiene su residencia acá? Sí, sí. Si tengo a mi familiar, me quedo, pero hay veces sea cuestión familiar, también voy a... ¿Su DENI dónde indica su residencia? Mi residencia es DENI Centro Pueblo de Cicta, distrito de Piquechico. Ya, usted no vive en Cicta, ahora vive en Huancanea. Vivo, vivo en Cicta. Y me voy los días viernes a mi tierra para poder estar juntamente con mi padre. ¿El domingo usted estuvo en la colocación de la primera piedra? Sí. He estado... Primeramente hemos coordinado con las autoridades del distrito de Piquechico, más que todo con la Policía Nacional. He pedido el apoyo respectivo. También he sido dirigente como presidente de los residentes del Centro Pueblo de Cicta. ¿En Juliaca? En Juliaca. También la participación siempre es en coordinación con las autoridades. Alcalde de Centro Pueblo de Cicta, tenientes gobernadores. Y radico, ahora que se fue mi padre, que va a descanse, posiblemente estos días estoy en AY para poder estar juntamente con la familia en el Centro Pueblo de Cicta. Bueno, muchos lo conocen, otros no lo conocen. Personalmente no lo conozco a usted, por eso es la primera vez que lo tengo frente a mí. A ver, señor Guillermo Machaca. ¿Ya cuánto tiempo me encargo? Ya estoy dos meses. ¿Y en estos dos meses qué ha usted hecho en el bien de Huancanea? Y recién estamos empezando a trabajar, pero primeras veces, los primeros días, el primer mes de enero, la coordinación ha sido con los tenientes. Con los 104 tenientes, también con los auxiliares. Un trabajo arduo más que todo. Y también en algunos distritos no hay su prefectura. Esto teníamos que salir para poder coordinar con las autoridades, con los presidentes de los tenientes, en el distrito de Viquechico, distrito de Huatazani, distrito de Taraco. También estamos en coordinación actualmente hasta que haya nuevo su prefecto en los distritos. ¿Qué distrito no tiene su prefecto? El distrito de Viquechico, distrito de Huatazani y distrito de Taraco. ¿Usted ya se presentó, o usted ya coordinó con el comandante, con los dos comandantes de nuestro batallón, con la policía también? Hemos tenido la coordinación con el 21 del ejército de la provincia de Huancanea, de igual manera coordinación también con el comandante de la Policía Nacional. ¿Es comandante o es mayor? Mayor. 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 ¿Ya usted conversó con el alcalde, con el señor director de la UGEL, con el director del hospital? Sí. He coordinado con el... ¿Fue un saludo o fue un trabajo de coordinación? Trabajo de coordinación más que todo con el director de la UGEL, de igual manera, con el director, ahora que es ex director del hospital de nuestra provincia, Teofilo Mendoza. ¿Es ex director? Ex director, ya asumió nuevo director del hospital. ¿Quién es? Entonces, actualmente el día lunes fui a poder conversar, pero no he tenido la oportunidad para poder conversar con el nuevo... Ah, o sea que Teofilo Mendoza ya no es. Ya no es, ¿no? ¿Y qué le parece esa noticia? El Ego Caneño y lo sacaron. ¿Qué ha pasado? Sí, conoce muy bien la realidad. ¿Qué cree que ha pasado? Eso habrá que pensar muchas cosas, ¿no? La autoridad que lo ha designado ya lo sabe, yo no lo puedo decir. Había muchos cuestionamientos. Todo nació en Macusani y luego pasó a los indígenas de redes. Y qué bueno que esto sucedió, por más que se haya conocido. Ahora, usted sabe que el enemigo número uno de Huancané es el alcalde. Está en la mira de los tenientes. Él quiso hacer un informe económico a su capricho, una fecha, y los tenientes se opusieron. Por eso que a lo largo de los cuatro años, el enemigo declarable de Huancané es el alcalde. ¿Usted, como su prefecto, qué va a hacer ante este enemigo número uno? ¿O no lo considera usted enemigo para Huancané? Siempre ha sido, sabemos muy bien la realidad de nuestro provincia de Huancané. Hemos coordinado, hemos dialogado con los tenientes, pero esto ya toma en cuenta de igual manera mi persona. Por eso hemos postergado, han postergado los tenientes en coordinación, informe económico para el próximo mes que viene, el mes de marzo. Nos hemos aproximado conjuntamente con los tenientes para poder conversar y hacer algunos pedidos. Pero ya poco a poco se ve, ¿no? Nuestro alcalde tiene que tomar cárcel en el asunto, qué necesidades tenemos, nuestra provincia de Huancané, y conocemos muy bien. Entonces, esto tiene que realizar y tomar más que todo, todas las necesidades que tenemos y cumplir más que todo, ¿no?, nuestro alcalde. Y así, de esa manera también, coordinar con todas las autoridades, señor Hugo. No ha venido a la charniza. No ha venido. Esa arrogancia, esa patulancia es notorio, y eso usted, como su prefecto, tiene que decirla. Ahora, ¿usted qué opina sobre esa ausencia descarada de un alcalde que todos los años trata de evadir y ahora ha evadido ante una gran asamblea hecha en vía pública porque el local es amplio y abierto y no había ahí contagio? ¿Qué puede usted decir de esa actitud del alcalde? Esto ha sido observado como primera autoridad, tiene que estar y tenía que estar conjuntamente con las autoridades para poder coordinar con mi persona, de igual manera, con los auquis, más que todo, con los jidires de los dos mandos, Hurinzaya y Hananzaya. Ha sido observado después que pasó esta reunión machacmisa, este compromiso, esta tradición que cada año practicamos, ¿no? Claro, después de esa fallida reunión, ¿usted conversó con el alcalde? ¿Usted le llamó la atención? Sí, hemos tenido la oportunidad. ¿Cuál fue su pretexto? Ya, esas fechas estaban, ¿no? Más que todo, nuestro alcalde, ¿no? Así vamos a llamarlo, estaba mal de salud, estaba grave. ¿Ah, sí? ¿De qué? Tenía que presentar un documento a los dos jidires, pero actualmente creo que no presentaba, ¿no? Para poder justificar la inasistencia. Es una salida, señor presidente. Es una salida descarada, ¿no? Simplemente no ha querido dar la cara, ¿no? En todo caso, ¿usted qué actitud va a tomar ante este hecho? Porque como autoridad que representa al nuevo gobierno de Castillo, algo tiene usted que tomar como posición, porque el alcalde está de salida. Y está mostrando su arrogancia, su petulancia, su sobradez. Y hay muchas cosas, hay muchas cuestiones sobre el alcalde. Y los subrojectos que ha habido aquí, lamentablemente, no han hecho nada. Espero que usted, señor subrojecto, no sea uno más del montón. Espero que su despacho haga el seguimiento de todos los movimientos del alcalde. No quisiera escuchar de su parte si hay esos compromisos suyos o no. ¿O está usted al margen de eso? La última reunión que hemos tenido ya lo planteé. ¿Cómo va a ser el trabajo? Ya le queda, como usted dice, señor Hugo, ya le quedan pocos meses. Mayormente, cuando ya están por salir, trabaja hasta el mes de junio, julio y agosto. Ya trata de dejar el cargo. Entonces, necesariamente tenemos que conversar para que pueda cumplir todos los compromisos que lo tiene. No solamente acá en la provincia de Huancané, también con los distritos. Entonces, esto habrá que pedir algunos informes, ¿no? Para que yo, mi persona también, pueda hacer conocer a los tenientes gobernadores de nuestro distrito de Huancané. Cuando usted se reúne con los tenientes, ¿cómo nota a los tenientes, a los dos a ellos? ¿Hay cuestionamiento a su persona? ¿Cómo ve el ambiente de los tenientes? Estamos trabajando en forma coordinada con los dos gilires. O sea, no va a haber directiva, no va a haber diseño de directiva. En eso estamos, pero este año posiblemente no va a haber directiva porque ese cargo que tienen los dos gilires, no según las costumbres, ellos tienen que dirigir. Porque anteriormente, según las versiones de algunos tenientes, hubo la dirigencia, pero no ha podido conducir como debe ser, sino que inmediatamente ya conversa con el alcalde y ya tratan de terminar o acabar el cargo nada más. Entonces, esas cositas están observando más que todo. Hay una cuestión jurídica que se está discutiendo estos días. Dígame, ¿los tenientes gobernadores pueden tener personalidad jurídica todos los tenientes, las asociaciones de tenientes, o están prohibidos? Pues anteriormente, los extenientes gobernadores querían actuar, tener personalidad jurídica, pero no han cumplido porque la ley no permitía, ¿no? Entonces, ahora en ese asunto estamos, ¿por qué razón no ha permitido para tener personalidad jurídica, para que estén los tenientes gobernadores en forma bien organizada? Pero, ¿un grupo de ellos la tiene? Sí, el día domingo dio a conocer, pero no a grandes rasgos, ¿no? Según que ellos ya lo tienen, pero... ¿Usted no conoce que ese grupo ya tiene personalidad jurídica y han renovado su directiva? Desconozco todavía, no me han informado. Es raro, es un supuesto, usted debe ser la primera persona que conozca, porque ya existe este grupo desde hace años, y ya tienen su personalidad jurídica, no son todos, son trece pendientes gobernadores. Sí, posiblemente puede ser que tenga, pero no me han presentado ningún documento, pero he conversado, ¿no? Incluso tiene una denominación del lugar algo... ¿Asociación de Teniente Gobernadores del Ayo Tata? No, eso todo es... Son a... Ya, es un Ayo, señor superfetor. Acabo de conversar con uno de sus directivos, y me dice que sí, estamos reconocidos. En todo caso, ¿usted como superfetor qué piensa? ¿Está bien? ¿Está mal eso? Las organizaciones son buenas, señor Hugo. Pero este grupo de asociación que es, ya está reconocido, y usted dice que está prohibido, ¿en qué quedamos? No dije está prohibido, sino estas organizaciones son buenas para seguir adelante. Sí, pero el decreto supremo 0-04 impide su nominación como tal. Sí, por eso no hay que... Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Eso no es válido esa asociación que está ahorita existiendo? Sí, ya conversé, ¿no? Uno de los tenientes, para que me pueda remitir un documento y analizar, conversar con ellos. Muy bien, entonces esto queda en stand-by, porque eso va a causar algún tipo de división, porque eso tiene que discutirse en el seno de los tenientes. Sí, ajá. Y usted como superfetor tiene que poner en la agenda ese tema. Sí, para la próxima reunión que vamos a tener, porque, como usted dice, es la pura verdad. Cuando hay grupos busca divisionismo, y no es bueno tener más que todo este divisionismo, porque no lleva un buen camino. No sé si es división, pero eso es un derecho también, eso hay que reconocerlo, pero eso tiene que estar dentro del marco de la ley. Ahora, señor, su proyecto, el tema de las cantinas, el tema del banco, mucha aglomeración, mucha queja contra usted. El banco no se abastece, hay maltrato en el Banco de la Nación. ¿Usted ha hecho algo? Bueno, hemos presentado, he presentado, más que todo, al Banco de la Nación, que directamente ha sido responsable de la ciudad de Juliaca. De igual manera, también a la ciudad de Cusco. Entonces, ahora creo que ya, incluso no ha habido una buena atención, ha habido maltrato, es la pura verdad. Había quejas por parte de la población y de los usuarios. Entonces, ahora está un poco, ya se ha corregido y ya tiene que cambiar el personal trabajador del Banco de la Nación. Y en cuanto a las cantinas, lunes hemos tenido una pequeña reunión. No ha sido una reunión general. Convocó la municipalidad, de igual manera, todas las autoridades tenemos que estar. Pero esto, la asistencia no nos ha permitido, más que todo, ha habido ausencia de lunes autoridades. Estuvo Policía Nacional. ¿Y la alcaldesa? ¿Estaba? Alcalde no estuvo, sino un representante nada más. ¿No? Por ahí... ¿Otra vez el alcalde fallando esa reunión? Sí, no ha estado mi persona, su prefecto, sender mujer, que es directamente, ¿no? Responsable también de mi persona. ¿Para tocar qué tema? Para tocar sobre las cantinas y la seguridad ciudadana. ¿Y qué se quedó finalmente? Hemos aplazado, hemos postergado para otra nueva fecha, para poder estar todas las autoridades en forma presencial. ¿Usted es simplemente usted, el fiscal en prevención del delito, la policía y la municipal inician ya acciones? Es así, pero necesariamente tiene que estar alcalde para poder coordinar. Por eso, señor presidente del alcalde, y si usted va a esperar que el alcalde venga, no va a venir, señor su prefecto. No va a venir, porque es un tipo que va de todas sus responsabilidades, eso ya lo sabemos. Desde años, ya lo condené, es un tipo que escapa, que huye. No va a estar. Así que, usted prescinde del alcalde, señor su prefecto, usted tome las riendas y haga usted. Sí, justamente ahora hemos tenido una conversación. Si no participan algunas autoridades, nosotros vamos a tener que tomar las acciones respectivas. Esto va a ser la última vez que, ¿no? Convocar a las autoridades. Si no participan, entonces, ya tomar las acciones necesarias. Por eso, desde la prensa, nosotros creemos que el su prefecto es el que fiscaliza al alcalde, porque el alcalde es un tipo muy peligroso, y ya hace rato dije, es uno de los principales enemigos del pueblo de Huancané. Es así. Y eso lo quiero poner en claro y en autos a usted. Es el enemigo de Huancané. Y usted, espero que esté del lado de Huancané, del pueblo, porque con estas fallidas reuniones que usted está viendo del alcalde, le están demostrando así clarísimamente que es un alcalde que está fallando con su pueblo, ¿o no? Sí, es así, sin rumbo. Muy bien, en la parte final, ya estamos de cara ya al inicio de las clases. Entonces, ¿usted ha conversado, ha dialogado, ha coordinado con el señor director de la UGEL? Sí, el día lunes me aproximé de la UGEL Huancané y conversé con el jefe personal, y el día lunes 28 tenemos una reunión con el director de la UGEL y con los responsables para poder dar inicio respectivo el año lectivo del presente año 2022. El día lunes 28. Sí, lunes 28. Es el lunes que viene. Sí. Entonces, pedí también algunos informes sobre el caso de la infraestructura, para poder ya informar también la superioridad y ya dar el inicio respectivo del año escolar. Ahora, el tema del hospital ya quedó ya prácticamente, como dice, saneado, ya con el cambio de directorio, en todo caso, ese es un tema futuro. Señor presidente, esto es una primera parte, voy a seguir visitándolo, esa es la primera vez que lo tengo. Tengo muchas preguntas más, el tiempo a premiar, le dejo en la parte final. Gracias demasiado, señor Hugo, por la visita, y siempre estamos en coordinación. A veces las visitas es necesario, ¿no?, entre autoridades, entre instituciones. Muchísimas gracias y un saludo a toda la población de Huancané. Un abrazo a todos. Gracias.